¿Qué le ayuda a adquirir una sensación de descanso de relajación? ¿Sos vos que le estás dando volumen? No, estoy en el baño ¿Quién le da el volumen al televisor? No sé Adquiriendo una sensación de relajación Pero, mira el volumen Ay, se me cambia Se me cambian los canales ahora Se me cambian los canales, mira No, pero no, si yo estoy en el baño ¿Y quién? ¿Pero quién? Si no, estoy en el baño ¿Qué hacen los dos en el baño? ¿Quién se me...? Ey, hay algo raro acá No te pasa nada Apaga ¿Se me apagó? Se me apaga la luz Se me prende la luz Ey, me apagaron la tele Pará, 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 que te muestro Me apagaron la tele Me apagaron la tele Ey, escuchá, Mauro Pirulo Sí, ¿qué pasó? ¿Hay algún espíritu o algo acá? Hola, Juan Carlos ¿Qué haces? ¿Qué te pasa? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Nadie? Sí, hola Señor, hay de casa con él Ey, ¿qué haces? Sí, dos milaneses de tollo Sí Y arroz con leche Sí No, 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 no Sí ¿Puede ese arroz con tollo? Sí Y la leche ¿Qué haces? La leche traídmela de este Es un hombre Ay, pero qué humor, señor Bueno Córtate Para Para, para, para ¿Qué? ¿Quién es usted? Ey, para Fíjate Mira, ¿querés ver la tele? A ver Toma Ahí lo tenés Lo acabo de traer A ver No, me está jodiendo Ahí viene, viene A ver Ahí lo trae Yo lo trae Sí, sí, lo trae Ahí, a ver Ahí está Baja el volumen A ver Para, para, para Probala Ahí 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 está Baja el todo Ahí lo bajó Lo está bajando Mira Te sube el volumen Ahí está, mira Ahí sube el volumen Y eso vale De sorpresa Cambie el canal Bajo Ahí está Canal 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 2 Sí Ahí está Ey Ceratón No existe Escucha ¿Ves que la calle? A ver para abajo Toca Y tenemos también Tenemos Música funcional acá Ah, mira Ey, de acá A ver Tómela También va Toda te voy a No, no, no Ese te tiene Ah Che Y esto Y esto Esto es nuevo Esto es un Sí, ese teléfono es nuevo Y este sistema No es para cualquiera Claro, no es para cualquiera No, no es para cualquiera No, no es para cualquiera Ah, qué bueno Pero es el diseño de la otra Me encargo Andy Y me dice que nadie te topa Así que No lo toques Deja ese teléfono Deja ese teléfono Eh, Michi Te cago de miedo Recién Ahí viene la tele A la cuenta de 3 Un, dos, uno Taa Corta, corta, corta